La noche me está imponiendo con su lorita color de plata De lejos me trae el río un rumor suave de la cuita clara La noche, ay quieras que noche, la cordillera toda nevada La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la junta La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la juventud La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la juventud Semilla, te has hecho árbol, flores y nido fueron lloradas La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la juventud La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la juventud La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la juventud La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la juventud La luna se hace pedazo sobre las cumbres de la juventud Gracias.